Yo soy el barco aquel, sin fe y sin ilusión, sin rumbo por la vida De puerto en puerto voy, fingiendo que olvidé, que fuiste una mentira Cuando el barco partió, no le dijiste adiós a mi alma enamorada Jamás comprenderás el dolor que sentí, aquella madrugada Soy el barco fugaz, peregrino de amor, cual ave pasajera De puerto en puerto voy, buscando un corazón, buscando quien me quiera De puerto en puerto seguiré, y no descansaré, hasta dejarte amarte Yo sé que un día he de llegar, a la playa de otro amor, y lograré olvidarte Soy el barco fugaz, peregrino de amor, cual ave pasajera De puerto en puerto voy, buscando un corazón, buscando quien me quiera De puerto en puerto seguiré, y no descansaré, hasta dejarte amarte Yo sé que un día he de llegar, a la playa de otro amor, y lograré olvidarte Yo sé que un día he de llegar, a la playa de otro amor Yo sé que un día he de llegar, a la playa de otro amor, y lograré